Esta chica trabajaba en la bahía hasta que su novio le dijo adiós un día A la hora iba a ir, que podía ser, estaba sola De sur al norte ella cruzó donde sal de tejada Ella llegó a vender maquillaje, pero él vio más que eso Presencia y estilo es lo que tenía, y esa niñera llegó a ser este día Ahora los niños sonríen, cuidando Leticia, el padre la encuentra espectacular Es la chica que alegra cuando todos están a tomar La chica de Chone, la niñera Mary